Sudán del Sur, la más nueva de las naciones, se prepara para disfrutar de todas las facetas de su independencia. Y la deportiva es una de ellas. Nuestro plan, estamos tratando de empezar con los más jóvenes, las estrellas juveniles. También en las escuelas donde se encuentran los potenciales. Estoy seguro que después de un tiempo lograremos destacarnos. El equipo de fútbol de la Nobel Nación arrancó su primer partido con mucha fuerza y entusiasmo, consiguiendo su primer tanto a los 10 minutos. Puedo decir que es bueno, que estamos haciendo la historia de Sudán del Sur. Nos alegra que sea un país pacífico y la historia que ellos han logrado aquí. Aunque perdió frente a su rival keniano 3-1, Sudán del Sur se prepara ahora para presentar su candidatura a la FIFA y poder llevar así su camiseta a competir a todos los rincones del mundo.